Pero limpia de caballeros, déjese la mano que gana el mejor. Muy breve, el internacional Gelasio Pérez Huerta, una pelea limpia, que gane el mejor. Vámonos a ir a este combate pactado a 10 rounds. Cuidado Ricardo, se ve bien marcado, el filipino se ve bien trabajado hasta el momento. Vamos a ver, el cuerpo no tiene nada que ver, pero... Hay que ver si aguanta la altura, eh. Así es, exactamente. Luis viajó más de 20 horas, zurdo contra derecha, zurdo contra zurdo. Pero raro que se ve en estos combates, doctor Alfonso Morales, primer episodio. Gracias, gracias Ricardo López-Dama, señores y señores amables amigos. Aquí, aquí, aquí estamos arrancando. Desde Metepec, en el Estado de México, no pierdan ustedes de vista, el hombre de 32 años de edad, Ramón García Iránez, que viene para enfrentarse a un hombre que tiene 28 primaveras, como es Jonathan Takomi, un filipino paisano de todos esos trotamundos, Ricardo López-Dama, que están por todo el orbe, vaya la repetición, como son verdaderamente internacionales, Ricardo. Efectivamente, los peleadores filipinos, este boxeador nacido en Manila, y ya tendremos a uno de los más grandes, como lo es Manny Pacquiao, el próximo 2 de mayo, frente a Floyd Mayweather, en la pelea del siglo, cuando aquí es de primer asalto, difícil estas peleas entre zurdos, un combate donde tienen que acoplarse bien los estilos, porque también pueden ocurrir aquí cabezazos accidentales. Efectivamente, mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, estamos viendo una relleta entre dos peleadores zurdos. Aquí quieren al príncipe, y aquí quieren a este que es el relámpago. No pierdan ustedes de vista a este que es nuestro paisano, el hombre del pantaloncillo azul, de manera que la mano con la cual decide es la mano izquierda en forma de recto, en forma de cruzado, Arce Taraviso. Sí, doctor, vemos que la pelea muy atrabancada empezó el primer round, este Ramón Príncipe García se está aventando con la cabeza por delante, el filipino lo está cachando, se ve fuerte el filipino, doctor. Vamos a ver que le haga efecto a la altura. Efectivamente, ahí tiró la mano izquierda en forma de gancho, y ahora la mano derecha sobre el plexo solar, de esta casa el príncipe, es verdaderamente impresionante aquí en Metepeque, una entrada extraordinaria, en donde hay una efervescencia por el buen boxeo, y ustedes están escuchando, vaya, vaya volado, de mano izquierda ahí, impresionante que se fue en banda. Generalmente el boxeador filipino es un trotamundo, y en la mayoría de las ocasiones es un hombre que no deja muy buena presencia pugilística. Mientras tanto, aquí tienen al tercero sobre la superficie, Gelacio Pérez Huerta, y algo dicen, Ricardo. Sí, fue un round, está haciendo un round muy atrabancado, no se han acoplado bien los estilos, esperemos se acoplen porque el filipino está bravo, y vemos al Príncipe García que únicamente se está tirando al clinch. Efectivamente, mientras tanto, la pausa. Y un buen primer episodio de esta pelea con este round. Muy atropellado el round. Muy atropellado, indifino, por supuesto, en Televisa Deportes y en Saos de Bot, nos unimos a una noble causa. Sí, una noble causa, el 2 de abril, el día del autismo, y hay que hacer una conciencia a nivel mundial, las narices azules. Exactamente, como nos vieron ya en Las Vegas, así andábamos, de donde va a ser la pelea del siglo en Televisa Deportes, entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Dianita, Dianita Ballinas estará dándonos reportajes importantes sobre lo que está pasando aquí en MTP, hablando con las grandes personalidades, miro. Y esto es conciencia social. Sí, doctor, tenemos que hacer conciencia, apoyar a estos niños con autismo para poder hacer una mejor sociedad y que los niños se integren a la familia como debe ser, ¿no, Memo? Exactamente, que es lo importante para que puedan tener una vida plena y sana. Y aquí estamos viendo los mejores momentos de este primer round. Ya lo decía nuestro campeón invicto atrabancado, pero la verdad, bastante bueno. Fíjate, Memo, que me sorprendió la fortaleza del filipino. Se está aventando mucho el príncipe García. Se está aventando mucho, Ricardo. Me está gustando la fortaleza del filipino hasta ahorita. Vamos a ver si le hace efecto a la altura o a ver si se logra acoplar. Pero nos espera una buena pelea, lo veo bastante fuerte el filipino. Hay que esperar, viajó más de 20 horas para llegar a México. Y vemos aquí una pelea atrabancada, una pelea difícil. Una pelea difícil en este primer episodio que finalizó. Aquí parece que le están cortando, aflojando un poquito el tape en los guantes. Siente que le aprietan. Está diciendo que más abajo, que Lacio Pérez Huerta está pidiendo que sea más abajo el masking tape que ponen en los guantes. Entonces, casi llega a la marca y entonces nos están recortándolos. Pero aquí hay un problema, Ricardo. ¿Cuánto te vas a tardar en quitarla? ¿Era mejor cortarla? Pues sí, ahí están exactamente, están cortando y quitando. Pero por lo pronto, Dianita, ¿qué está pasando aquí en MTP? Aquí, compañeros, me encuentro con el campeón Super Mosca, Carlos, el Príncipe Cuadras, que ya está calentando ante los ojos de toda su esquina del equipo de trabajo. Carlos, recuérdanos el número mágico de esta noche. El número mágico es el número 7. Ahí está, este es el pronóstico del campeón para la pelea de esta noche. Y mientras tanto, compañeros, regreso con ustedes. Gracias, Dianita. Así que el número, el número mágico es 7, mi Pino. 7, dice que en el séptimo va a ganar. Pues vamos a ver. En el boxeo no hay nada escrito. Todo listo, aquí suena la campana. Vámonos para el segundo asalto. Segundo round, Guillermo Schutz. Gracias, gracias, Pino. Y vamos a iniciar este segundo episodio de la pelea coestelar a través de Teresa Deportes en México contra Filipinas. Estamos viendo ahí a alguien que ya fue excampeón del mundo. Sí, absoluto. En la organización Minimosca, como es este Príncipe García. Del otro lado, un hombre como el Tagalo Takonin, que por primera vez está brincando el charco. Tiene 7 victorias consecutivas y dice que va a sorprender al mundo. Pero por lo pronto, vamos con nuestro estadista. A ver, mi travieso, ¿cómo estuvieron los números? Bueno, el primer round se lo dio al filetino, al Tagalo. 10, 9 contra el Príncipe García. Se fue más atrabancado el Príncipe García. El Tagalo hizo mejor las cosas, como la está haciendo ahorita. Mira nomás, ya se puso, se tornó difícil, complicada la pelea, Memo. Sí, ya se hicieron daño. Ahí también parecía un par de golpes de conejo de parte del Príncipe. Algo prohibido cuando estaban en el terreno corto. Y ahí está el que imparte justicia, don Gelacio Pérez Huerta. Muy atento de lo que está ocurriendo. Y hay otra con la mano izquierda que terminó a medio camino de parte del Príncipe. Sobre la humanidad de este Tagalo que, créanme, es muy complicado. Es alguien que no cesa de presionar. Y además es muy fuerte. Punto fino, finito. Aquí el punto, sí, exactamente. Es que el Tagalo pega duro, va hacia adelante, presiona. Muy identificados quedan el Príncipe García Irález con ese calzoncillo azul, metálico y negro. Mientras el filipino de blanco con rojo y botines negros, no deja de atacar, de ir hacia el frente. Sabe que tiene la pegada, pero la velocidad, la experiencia es de parte del Príncipe García. Esta es la primera vez que sale de Filipinas el Tagalo. El filipino es la primera vez que sale de su país para pelear. Y con esta altura aquí en la Ciudad de México, más de 2.500 sobre nivel de mar, pues tiene que imponerse el boxeo, la experiencia y la altura de nuestro país. Exactamente, mi fino. Él estaba muy cómodo en su país, en una ocasión en Tailandia, pero nunca había brincado el charco. A ver si esa situación la puede aprovechar el Príncipe García. Y cuidado con ese volado de izquierda de parte del mexicano, que ya estuvo muy cerca de terminar en el objetivo. Y veo muy nervioso, veo muy nervioso, muy travieso. A ver, échate la travesura. Sí, Memo, fíjate que veo bastante fuerte al filipino. Cada vez que le conecta, se ve que le duele al Príncipe Ramón García. Y se tiende a amarrar, mira, se avienta con la cabeza por delante. Mira nomás, ahí está abriendo el golpe al cuerpo. Se ve muy fuerte el filipino, Memo. Cuidado con el filipino. Sí, cuidado con esos mazazos que está conectando. Tacón sobre la humanidad del mexicano. Ahí trataba de separarse con un llave, pero no logra encontrar el objetivo. Quedan 10 segundos y otra vez se dejan unos recuerditos ahí cuando están enfrascados en esa lucha de carne y hueso. Se acerca otra vez el talo que conecta a una izquierda. Finalmente está sonando la campana. Cada quien a su esquina. Pues una pelea vaya complicada para Ramón el Príncipe García. Se le ha hecho difícil y se tira el clinch en cada que tiene oportunidad ante este tagalo que ya lo cortó del puente de la nariz al excampeón del mundo Ramón el Príncipe García. Este peleador zurdo de 32 años nacido en La Paz, Baja California Sur. Y vaya que la está viendo difícil ante este filipino que está con todo entrando hacia adelante, va hacia el frente en una pelea pactada a 10 rounds. Vamos a escuchar. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, vamos, fuera. Vivo, eh. Limpio, lindo. Fuera, seco. Vámonos para el tercer episodio. Vamos a escuchar cómo vio este segundo round. Jorge el travieso hace. Así es, Ricardo. Otro round más para el filipino. Jonathan Tagoni. Tako, Takogoni. 20 al 18. Lo lleva a los dos rounds. Y bueno, vamos a ver. Porque no veo por dónde. Se está ventando mucho con la cabeza el Príncipe García. ¿Qué pasó, mi travieso? Pues vamos a nuestro tercer round, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Ricardo. Vamos, señores y señores, amables amigos. No pierdan ustedes de vista la mano derecha. En forma de repetición, cuando aquí Ramón García Herales, de 32 años de edad, nacido en el año de 1982, tiene que aplicarse más porque enfrente tiene. Reiteramos, Ricardo López daba las características de estos torbellinescos. E impresionantes filipinos. Sí, un peleador que está presionando, que va hacia el frente, que no le importa lo que reciba, se ve que pega fuerte, lo que quiere es conectar. Dice que vino con una gran condición y que aunque lo superen, aunque lo superen en experiencia, él tiene la fortaleza y la pegada para salir adelante. Efectivamente, pero mientras tanto, no olvide usted, amable amigo de Televisa, la tradición que el 6 de mayo del 2003 ganó a Ponsaleque, Juan Juan Can. Lo que fue un centro verdaderamente sorprendente de la Federación Mundial de Boxeo. Mientras tanto, cuando aquí vamos a Arce. Sí, doctor, vamos al vestidor. Ya está calentando el Píncipe Cuadras. Vamos a ver. Se espera una buena pelea, doctor, entre el Píncipe Cuadras con técnica Concepción. Efectivamente, es la parte interna. Amables amigos, lo que se ve en el centro de la plataforma. Vean nada más cómo está manejando la mano derecha en forma de recta, la mano izquierda también, pero no me da la impresión de que tenga power. No se hace. Eso es lo que tiene que hacer el Príncipe García Iránez. A los 33 años de edad, este hombre tiene que ratificar que en la Paz Baja California, que ahí nació, hay peleadores verdaderamente longevos. Hay boxeadores que son auténticos. ¡Vaya izquierdazo! Brutal en medio de ambos puños y vean cómo se amarró Gelasio Pérez Huerta, uno de los más promotores del boxeo en el refereo profesional más incesante. Un hombre que siempre está en todo el mundo capacitándose. Mientras tanto, vamos a hacer, señoras y señores, un viaje de inmediato a la capital de la República Mexicana desde Metepec. ¡Va a concluir el episodio! Y aquí, aquí vemos la presión de este Tagalo, que no deja de ir hacia el frente. Vaya condición físico-atlética. Cuando aquí está llamando la campana, vámonos para el cuarto episodio. Cuarto round, Guillermo Schultz. Gracias, Fino. Y sin duda alguna, son los volados de izquierda que le puedan abrir la puerta a este hombre, al Príncipe García. Cuidado con el golpe a los riñones y cómo van los números, mi travieso. Así es, Memo. Llevo la pelea. Este round lo gana el Príncipe García. La llevo 10-9, así que llevo la pelea 28-29 a favor del filipino todavía, Memo. Por un punto, le emparejó el Príncipe García. Ya, me gustan más tus números. Ahora sí, mi travieso, me estabas fallendo después de dos episodios. Vean la manera en la que el filipino está presionando y va con todo. Vaya, no se quiere a sí mismo. No le importa que le conecten un par de volados. Él quiere mandar a la lona al Príncipe García, que otra vez se estaba metiendo ahí en la guardia. Edel Tagalo está tratando de encontrar esa grieta en la guardia. Y otra vez ese volado de izquierda. Ya lo ha conectado 32.522 ocasiones. Es el arma más importante que tiene su repertorio en este momento para el combate punto fino finito. Aquí el punto es que es un combate muy atropellado. Debe tirar con mayor velocidad, no quedarse parado. Porque se la pasa en clinch, se la pasa abrazando. Y ahora sí ha tenido que trabajar Gelasio Pérez Fuerta el referido. Bueno, ¿y cómo vive en su pasión llamada boxeo? Manden con el hashtag Sábados de Boxe en TV la imagen. Algún comentario y por supuesto compártanla con toda la banda. Que semana a semana están en el puquilismo. Viviendo estas grandes funciones. En esta ocasión desde MTP. La siguiente semana en Mazatlán con otro campeón de adeberas. El monarca absoluto Minimoska, Pedro Guevara. Dentro de 15. Bueno, agárrense porque en Los Ángeles. Sí, el hijo de la leyenda. Que ya está en esta señal donde su papá logró grandes victorias. Donde hizo vibrar a toda una nación. Julio César Chávez Jr. Ante André Pumfara. Y el 2 de mayo la cereza en el Pastela Pelé de Siglo. En Televisa Deportes. Floyd Mayweather ante Manny Pacquiao. Todo esto a través de esta señal. Y ya se está frotando las manos el vino y también el travieso. Porque nos vamos a Las Vegas. Y viene Pedro Guevara también. Qué peleyón de Pedro Guevara. Campeón Mundial Minimoska. Así es, hermano. En Mazatlán vamos a ir a dar un cup. Centro de los múltiples. Así como cualquier uno de los mochis. Pedro Guevara va a ir a dar el cup de Mazatlán. Así que toda la gente de Mazatlán. Ahí lo esperamos. En la pelea de Pedro Guevara. Y aquí en Sábados de Bones nos unimos a esta noble causa del Día Mundial del Autismo. Que fue todo el que abrí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ey, travieso! Diles algo, cierto. No es judo, no es lucha olímpica. Han derroqueado el príncipe de la silla. Memo, el filipino está muy fuerte. Mira. Sí, mira. Ahí van las pedradas. Pero también García tiene los propios reineros. Es la mano izquierda. Es la que le ha dado ventana a otro lado. Y cuidado porque aquí va para terminar con este combate. Huele, huele sangre. Está lastimado el mexicano y el tagal lo estaban presionando. Finalmente está sonando la campana. Cada quien a su esquina. A ver cómo están las cosas. En el vestidor Carlos Cuadras. Que está cerrando la preparación para subirse a ring aquí en Metepec. Sí, otro campeón de adeveras. El absoluto super bosca del Consejo Mundial de Boxeo. La tercera defensa frente a un hombre, Luis Enica Concepción de Panamá. Que no es peligroso. Es peligrosísimo. Que ya ha sido campeón del mundo. Y quiere el día de hoy dar la sorpresa. Sí, cuando aquí estamos viendo la repetición de este cuarto asalto. Vaya difícil. Se le ha tornado este tagalo que va con todo hacia el frente. Ya lastimó al príncipe García. Este boxeador ex campeón del mundo nacido en La Paz, Baja California. Que ya no sabe por dónde tratar de frenar a este filipino. Intervenciones todas las del referee. Pero nos vamos a ir para este quinto asalto. Vámonos para este quinto round, doctor Alfonso Morales. ¿Y cómo van los dígitos, Ricardo? Vamos a ver cómo ves tú la pelea, Jorge. Sí, Ricardo, fíjate que vamos. La pelea la llevo 37 a 39 a favor de Jonathan Taconi. El filipino porque Taconi... ¿Ese era otro, no mi fino? No, no, este es Taconi. Ah, ok, ok. Llevo la pelea 39 a 37 a favor del filipino, doctor. Gracias, Jonathan Taconi. Señoras y señores amables amigos. Las últimas siete peleas de este tagado el 25 de marzo del 2004. Gana por la vía de la detención. También en el episodio número 13 en Manila. O Virginio Silvado. Fue una pelea verdaderamente terrible. La lucha fue a empujar a cara. Fue de esas peleas de Callejón. Mientras tanto aparece el nuevo estero paisano. El mexicano Ramón García Irález. Este hombre también conocido como el príncipe o el cuate. Vean que las tantas amables amigos. Vaya entrega en este escenario. Ricardo para nuestro Coterráneo. La está viendo bastante difícil, doctor. Se fue muy lastimado el pasado cuarto round. Dicen que no hay quinto malo. Aún con toda la porra aquí en Metepec. Todos los mequetepenses apoyando al príncipe García. Pero lo veo fallo de condición. Lo veo que le está entrando con todos los golpes volados por parte de este tagalo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Debe tirar con mayor velocidad el príncipe. Príncipe, 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 príncipe. Efectivamente, tanto señores y señores volado de mano izquierda. Saludos a Julio César Chávez Jr. Presenciando esta reyerta. Y recuerden ustedes que a través de la tradición de Televisa Boxeo estará en sus pantallas ese volado de mano izquierda. Está verdaderamente sorprendente cuánto le durará el gas travieso al príncipe y la realeza. Sí, doctor. Fíjate que veo al príncipe echándose atrás. Está entibándose la pelea. El príncipe, mira nada más. Está atibado, doctor. Siente los golpes y se echa para atrás, doctor. El príncipe García. Efectivamente, pero la mano izquierda solamente la saca para marcar. Mientras tanto, la gente ya está gritando. Hoy es increíble. Hay un sector que está gritando, filipino, filipino. Aquí lo tienen ustedes, a Gelasio Pérez, el tercero sobre la superficie. Hombre de experiencia internacional. Esta pelea se va a decidir, lamentablemente, por las condiciones que está mostrando. Este que es Ramón García Irá, le cerrando la boca. Pero el power, un volado de mano izquierda y con la misma mano. No lo olviden ustedes, pausa. Regresamos. ¿La situación? Pues todo listo para que inicie esta segunda parte de una contienda pactada a diez, muy atropellada. ¿Cómo tiene sus dígitos? ¿Cómo tiene sus tarjetas? Traviesos. Bueno, este es Ramón se lo hará el filipino. Jonathan Ricardo con el príncipe García a diez, nueve. Llevo la pelea. Cuarenta y nueve a cuarenta y seis a favor de Jonathan Takomi. Sí, efectivamente. Takomi va ligeramente arriba. Se baja el rey de Bágonos, Guillermo Schultz. Y le prendió una mano izquierda que andaba poniendo la cuerda floja al mexicano, a Ramón el príncipe García. Pero parece que recuperó la vertical y también, a pesar de que le tocaron la campana, está todavía en buenas condiciones. Se podría doblar el panorama muy rápido si todavía deja García que entre en esas perradas de izquierda, de parte de Takomi. Échate la travesura, mi travieso. Me da la impresión, Memo, de que si Takomi presionara con tres, cuatro golpes, si diera combinaciones, pudiera acabar con el príncipe. Pero tira golpes muy esporádicos. Se ve que lo lastima, pero no le da continuidad al ataque. Sí, la técnica del Tagalo no es tan recurada como la del mexicano. Y ahí no ha tenido la manera para poder terminar con esta contienda. Se sigue moviendo de un lado para otro. El príncipe García. Ya sintió el golpeo, ya no tiene nada el príncipe. Va para atrás, va para atrás. Está retrocediendo, pero todavía hay mucho en esta contienda y cualquier cosa podría pasar. Está bajando mucho en las manos, cuidado, cuidado. Y es que ahí es precisamente donde podría sacar ventaja el filipino. Punto fino, finito. Sí, aquí el punto es que conforme vayan transcurriendo los rounds es mejor para el príncipe García. Por la condición físico-atlética que trae el Tagalo, pero lo vemos fuerte, va hacia adelante. Debe imponerse la experiencia, el colmillo de este príncipe García que ya fue campeón del mundo. Y saludos hasta México a Cristian Arturo Torres Carrillo que cumple 12 años de edad. ¿Te laicados? Ah, claro, felicidad. Happy birthday. O no, mi travieso. Échate un poco las cobras, mañanitas. Happy birthday tuyo. Happy birthday. No te sale muy bien. Antes te iba a decir Valentín Elizalde y ahora sí me fallaste. Ahora ni a Xuxa llegas. Mientras tanto, lo que está pasando en el centro del ecuator. Cuidado, buscando la zona media, el mexicano también arriba. Y ya ha soltado buenos golpes en esta parte final del sexto episodio. Buscando un offer. Cuidado porque también el Tagalo hacía lo propio. Y reitero, está en malas condiciones. El mexicano se ve cansado. Ya se le vació el tanque. Es algo que podría aprovechar el filipino que va con maquinita y cuidado. Lo tiene contra las cuerdas. Anda lastimado el príncipe García, Memo. Anda lastimado. Anda, en el día de mañana, el príncipe García que literalmente está esperando ser salvado por la campana. Porque las manos ya le pesan. Finalmente suena la campana. Acaba aquí a la esquina. Vamos a escuchar ahí los sonidos de la esquina. Tienen que sacar fuerzas, meter golpes cortitos. No los tuyos en seco. No los saques de tal. Por dentro. Mueva la cintura. Y al revivir de la cintura saquen los golpes por dentro. Manténganlo por la derecha y métele a la izquierda por dentro. Pero rápido y seguro. ¿Entendido? Están desgoltados igual que tú. ¿Ves? Todos están tan fuertes. ¿Entendido? Ahí está quien fue un gran portero del Toluca. Cristante cuando aquí inició el séptimo round. ¿Cómo van tus puntuaciones, Treviso? Bueno, Ricardo. Yo no basta de filipino. Llevo la pelea a 59-55. Una pelea, una pelea cómoda que ha ido el filipino. ¡Qué dura pelea! ¡Vámonos, Guillermo Schultz! Séptimo round. ¿Qué pelea? Y sí, mi querido Fino. Porque el doctor está listo afinando motores para este cierre de combate. Gracias, señores y señores. Vimos la forma como el hombre del pantaloncillo azul. Estaba observando de manera precisa a su mentor, a su tutor, a su guía. Pero andaba preocupadísimo. Amables amigos, la diferencia. La depoción físico-clética el día de hoy está estableciendo, señoras y señores. Una diferencia fundamental. Y vean a la más amables amigos, como hay un sector que está apoyando a este que es el filipino. Al paisano. Y aquel inolvidable Leo Espinosa. ¡Qué pelea! Y vaya izquierdazo, Ricardo López Lava. Este que es el filipino. Impresionante a la mandíbula. ¡Qué sorpresa de este tagalo! Jonathan Taconing de verdad ha impresionado a propios y extraños aquí en Metepec. Desde el primer round, dominando la pelea, imponiendo el boxeo, presionando, golpeando con precisión cada vez mejor. Mientras tanto, señores y señores amables amigos, estamos viendo algunos reflejos particulares en el pelo de ambos contendientes. Es un reflejo de una luz que está en la parte superior, Arce. Sí, doctor. El filipino está remetiendo contra el príncipe García. El príncipe se echa para atrás. Ya no siente los duros, sino los tupidos. Se ve golpeado, se ve cansado. Mire, doctor. Se ve fuerte el filipino. Puede acabar la pelea en cualquier momento, doctor. Efectivamente, mientras tanto, señores y señores amables amigos de la República Mexicana, no pierdan la mano izquierda en forma de gancho de este que es el filipino. Un hombre que es merecer establecer que el día que dio la pelea el 5 de marzo del 2012 frente a Kompayak por Pramod en el Coliseo Borain de Tailandia. Ganó el campeonato mundial Minibosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y Ricardo López Nava a Tailandia a ganar. ¡Es una hazaña! Efectivamente, doctor. Aquí el príncipe García se confió. Pensó que llevaba papita. Y vaya, le resultó un león rasurado. Este Jonathan Taconin que sigue yendo hacia el frente, conectando más y mejor cuando finalice el séptimo round. ¡Pausa! ¡Sí, señor! Pues vámonos para el octavo round, round número 8, la pelea haciéndose adulta y de un solo lado. ¡Vaya sorpresa del filipino! ¿Cómo van tus tarjetas, Jorge Arce? Sí, Ricardo, un round más para el filipino. Llevo la pelea 69 a 64 a favor de Jonathan Taconin. Una pelea cómoda de la decisión unánime a ahorita del filipino. Antepenúltimo round, ¿eh? Sí, señor. Antepenúltimo round. Sí, señor. No puedes hacer trampa en tus tarjetas. No, señor. Súmale puntos al mexicano. No, señor. No se puede. Eso quisiera yo. Híjole, bueno. Vamos a ver si puede remontar aquí el príncipe. En este... En esta ya parte final del combate. ¡Venga más la rápida! De parte del filipino. Vaya que salió bravo de Bravolantia. Se agrandó, ¿eh? Se agrandó. Está ahora con toda la confianza. Sin duda alguna. Y no solo quiere llegar a las tarjetas. Él quiere... ¡Noquear! ¡Noquear! Mandar a la lona al mexicano. El príncipe García. Y recuerden, ya casi ya mero. Otro príncipe. Carlos Cuadras. Un campeón de neveras. El monarca absoluto. Super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. En un duelo en México. Y el príncipe gozado de Mazatlán. México contra Panamá. Desde Mazatlán. Otro campeón de neveras. Como es Pedro Guevara. Y sí, ya quiere tomar el sol. Mi travieso. Y dentro de 15. Agárrense porque la leyenda continúa así. Julio César Chávez Jr. Desde Los Ángeles y el 2 de mayo. La pelea de siglo. A través de Teresa Deportes. Roy Mayweather ante Manny Pacquiao. Mientras tanto. Aquí en el ring. El tagalo que está tratando de cerrar las puertas. Las salidas. Al príncipe García. Que se nos andaba cayendo. Ya se nos está desarmando. En esta parte final. Punto fino finito. Aquí el punto es que ya no siente lo duro. Sino lo tupido. El mexicano porque vaya caído hacia el frente. Y no puede. No sabe cómo. No tira golpes. No está preciso. No se le ve buena condición física. Vámonos. Quítale algo. Mi claridad. Salido. Lo de La Paz. Para que se mantenga de pie. Pueda revertir esta situación negativa. Fíjate mismo que estoy sorprendido con la condición física del filipino. No le ha afectado la altura. Viene del filipino. A nivel del mar. Y aquí. El MTP. Que todo México. No ha abierto la boca para el filipino. Está convertido en una bestia. Seguramente entrena concierto. Se levanta en los coches todo el tiempo y se echa a correr. Mira, ya el príncipe va para atrás. Ya se puede caer. Al filipino no le importó el récord del príncipe García. Ni que haya sido campeón del mundo. Él ha salido. Él ha salido a seguir presionando, tirando, haciendo las cosas bien. Impactando aquí al público presente en MTP. Impactando a todos. La primera vez que brinca el charco. Tiene siete victorias consecutivas. Y el día de hoy busca la octava. Ante alguien que ya fue campeón del mundo. Sí está sorprendiendo al príncipe García. Recuerden con el hashtag Sábados de Boxen TV. Cómo viven esta pasión llamada boxeo. Cuidado otra vez esa mano izquierda al rostro. Y esa derecha también un volado. Terminó abanicando. Pero García parece que va a salir avante. En este octavo suena la campana. Cada quien a esa esquina. Pues vámonos para el penúltimo round. Round número nueve. Doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias. Ricardo Noves. No, señoras y señores amables amigos. Aquí, aquí escuchen ustedes la voz del público. Hay que ir rápidamente a lo que es la matemática del travieso. Sí, doctor. Lleva la pelea 79-73. A favor de Tagalo. Una pelea cómoda para Tagalo. A favorita, doctor. Efectivamente, señores y señores amables amigos de la República Mexicana. El 21 de diciembre del 2014. Ganó en su última pelea por la vía de la detención técnica. En el episodio número 4. En el complejo Gabriel Flash Lorde. Ífono del boxeo filipino, Oscar Ravneca. Es lo que es Jonathan Atacónin. Y es impresionante, Ricardo López daba la repetición de este filipino. Efectivamente, en caballo de hacienda. Dijeron los que saben de carreras de caballos. Así va Jonathan Atacónin. Este filipino que vino con todo. Y aquí lo pasa, le hace una vuelta donde se va de bruces. Pero sigue dominando. Solamente noqueando podría ganar el príncipe García. Efectivamente, amables amigos de la República Mexicana. No importa. Y es menester repetir que por eso el boxeo a nivel universal tiene la característica de hombres que llegan con una característica muy fundamental. Vamos a que... Le están diciendo aquí al Tagalo, en la esquina que golpea el cuerpo, que ya ve muy cansado al mexicano. Están las cosas al revés, doctor. Quien debería estar cansado es el Tagalo por la presión del aire, por la altura. Y el que está cansado es el mexicano. ¿Qué pasó? Vean una izquierda brutal. Y una izquierda también. Amables amigos, la pelea puede terminar en este momento retrocediendo. Este que es el príncipe en la realeza. Ya no lo van a dejar entrar. Ya no va a ir a la fiesta de fin. De fin de la sesión tercera sobre la superficie. Laurentino Pérez está volteando a ver a este que es nuestro paisano travieso. Sí, doctor. Ya no siente duro, sino tupido. El príncipe García metiéndole reversa en el río. Siente los golpes al cuerpo y se abraza. Y está doliendo el golpes al cuerpo, doctor. Y el filipino arrepentiendo duro contra el príncipe que no ha sentido la altura, doctor. Pero es impresionante, amables amigos, la regularidad del ataque. De este que es de uno de los archipiélagos más importantes. Del orbe izquierdazo brutal. Para eso que se iba a la luna. Este que es nuestro paisano. García Irález Ramón que quiere decir presente. Pero le metieron una izquierdaza brutal. Al plexo solar pausa. Regresamos. Pues qué round, qué round de verdad. Vaya condición físico-atlética de Ramón García. El príncipe García. Muy cansado al finalizar el noveno round. Cuando aquí tenemos calentando al príncipe, al otro príncipe, al campeón del mundo de los Super Moscas, Carlos Cuadras. Exactamente. Parece que se va a quedar sin título nobiliario. El príncipe García. Y Cuadras le tiene que hacer el quite. Aquí vemos la repetición de lo que fue un noveno episodio. La pelea de verdad interesante. Pero ha dejado mucho, mucho que desear este príncipe García. Se le ve lento, se le ve bajo en condición físico-atlética. Y aquí está la repetición con la mirada de Gelacio Pérez Huerta viendo dominar a este tagalo. No, no mates con el travieso que nos va a dar números que no queremos escuchar. Pues sí, vámonos. Se acabó la pelea como lo marca el reglamento. Chocan los guantes, dice Gelacio Pérez. Round número 10. ¿Cómo ves la pelea de la traviesa? Un round más para el filipino. Definitivamente la edición de anime va 89-82 a favor del filipino. Ricardo, me da la impresión de que si el filipino arremete, nos queda la pelea. Pelea de un solo lado. Último round, Guillermo Schultz. Gracias, Pino. El tagalo quiere mandar a la lona García a ver si puede lograrlo. Pero también ese volado, el volado de izquierda de parte del príncipe. Parece que puede ser el tanque de oxígeno con el que puede mantenerse con vida. Está molesto el travieso. Le grita a todos. A ver, aquí le vas. No, no, está emocionante. ¿A quién le vas, travieso? Oye, los filipinos me están dando una señal de vida. A ver, me parece que le voy a apuntar a paqueado el 2 de mayo. No, no, travieso, no. Estás muy mal. Venga, García. Venga, príncipe. Cuidado ahí con la ráfaga de parte de este tacón. Y que está sorprendiendo. Así otra vez se acerca al terreno corto. Ha sido muy peligroso. Le ha atacado ya también la zona media. El cuerpo lo ha hecho en reiteradas ocasiones en los últimos episodios. Y se ven malas condiciones. El príncipe García ya no grites, travieso. Cierrenle el micrófono, mi productor. Punto fino finito. Sí, 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 que le cierre el micrófono a Mauricio Medina porque hay que reconocer la valentía, la mejor estrategia, la condición física de este tagalo, de este filipino, Jonathan Taconin, que contra todos los pronósticos imponiéndose en este combate. A ver, mi travieso, súbete al ring y ayúdenle al príncipe García. Suéltale un par de golpes a Taconi. Es lo que quisiera, Memo, pero definitivamente no se puede. Ha hecho una buena pelea, una buena estrategia. Y vamos a ver, a ver si logra sobrevivir este rabo. Es ese, ese volado de izquierdo le está diciendo de cuarto de García. Es precisamente lo que tiene que hacer. Tiene que mandar una lona a Tacalo, pero el filipino respondió con 34.223 voltes. Y así no se puede. Se va a terminar esta pelea. Ya está agonizando los últimos segundos. Y será historia. García, García está cayendo en esta pelea eliminatoria, mi dog. Es impresionante, es impresionante. No abrió la boca para nada el Tagalo. Exacto, doctor. Una condición física atlética muy buena. Creí que el príncipe tiraba en Tagas. Y no, Memo, el príncipe va hacia atrás de reversa. El príncipe continúa en problemas. Y cuando suelta un golpe, luego le llueve. Tres, cuatro y hasta cinco. Y cuidado, ahí se mantuvo. Mantuvo la vertical, pero se está terminando. No canso. Gelasio Pérez Huerta le está deteniendo. No caos de parte del Tagalo. Impresionante lo que está logrando este Taconi en MTP. Le dio una derecha en repetición de gancho. Pues bueno, ahí está el premio a la presión, el premio a la buena condición física atlética, al empuje de este filipino que contra todos los pronósticos hay que reconocer, hay que reconocer que hizo la pelea indicada para salir con la mano en alto. Sí, gran pelea de Jonathan Cataconin. Ya le está poniendo un pedestal allá en Filipinas después de esta gran pelea. El brincar el charco por primera vez en su carrera y frente a un rival tan complicado como es el príncipe García, dominarlo de principio a fin. Vaya, es admirable lo que ha hecho el día de hoy. La gente, la gente aquí en MTP, incluyendo la perra brava, están obviamente con este Tagalo que dio una gran pelea. Sí, Memo, la gente está enfórica con una buena demostración de poder, de punto de honor del filipino. Taconi que vino a conquistar México. Y bueno, los filipinos siguen dando señales de humo, Memo. No, no, bueno, y ya está listo, el príncipe Cuadras tiene que hacer el quite, tiene que defender el sobrenombre de príncipe Mipino. Sí, y aquí en Sábados de Vox nos unimos a esta noble causa, el Día Mundial del Autismo que fue 2 de abril y a la concientización en todo el mundo del Día Mundial del Autismo. Vamos a escuchar. Gracias a los amigos de Televisa Deportes, pido su atención para dar a ustedes el resultado de esta gran pelea. El vencedor de este encuentro, el mejor de este encuentro y el vencedor por knockout técnico. A los 2 minutos con 53 segundos del décimo round. ¡Pues qué sorpresa y la gente reconociendo aquí en Metepec esta pelea donde sale adelante Jonathan Taconi por knockout en el décimo round. Pensábamos que podía ser más este campeón del mundo con una gran condición, con una gran fortaleza. Se alza con la victoria este peleador Jonathan Taconi y la gente, la gente le reconoce, le reconoce la victoria. Pero algo que es fundamental, no lo vimos a...